La temporada de gripe o influenza comenzó este año antes de lo esperado y ha causado más de mil muertes. Todos los estados menos Alaska están siendo afectados por la agresividad del virus que ha contagiado a millones de personas. Danay Rivero nos dice que recomiendan los expertos para evitar el contagio y si vacunarse es o no efectivo. La influenza ha cobrado miles de vidas en lo que va de temporada. Entre los fallecidos se encuentran al menos 10 niños. Un total de 1.300 personas han muerto a causa de este padecimiento de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Parece que este año está más fuerte que en otros años. Viene una cepa diferente, hay una cepa B que se llama Victoria Virus que es diferente a la que estamos comúnmente acostumbrados que es cepa A, H1N1 que también se encuentra este año. Pero este tipo de cepa hay veces que es más virulenta. Además la vacuna que todos los años se cambia por eso mismo, porque los virus cambian y mutuan, es posible que no sea tan efectiva como en otros años. El mismo estudio reveló que alrededor de 2.600.000 personas contrajeron influenza y unas 23.000 fueron hospitalizadas. Los niños menores de 2 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con afecciones médicas tienen más probabilidad de enfermarse con el virus. El flu no es el mismo que el catarro, son síntomas más fuertes, son fiebre alta, dolores musculares, calofríos, enseguida ir a emergencia y saber si tiene un flu y empezar el tratamiento, porque es necesario empezar el tratamiento en los dos primeros días para que el medicamento antiviral pueda hacer efectos. El país ha sido afectado de costa a costa por la influenza. Excepto Alaska, los estados con los niveles más altos de enfermedad son Alabama, Georgia, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Puerto Rico. Para prevenir la influenza, los médicos recomiendan mantenerse alejados de quienes ya tengan la enfermedad, siempre lavarse las manos, alimentarse bien y sobre todo vacunarse. Según expertos, la vacuna contra el flu no previene todos los casos, pero sí disminuye la gravedad y duración de los síntomas. Aquellas personas que contraen la gripe después de haber sido vacunadas, tienen menos probabilidades de ser hospitalizadas y morir a causa del virus. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.